Zabalaba, zabalabala, zabalabala, zabalabala Hay quien alaba, por alabar, hay quien comenta por agradar y no habla de corazón. Cuando una tierra se da con interés y su cariño me colma de emoción, ¿qué puedo decir yo de este país? Que no sea costa bonita, del sentimiento que invita a decirle muchas gracias. Por su instinto maternal, para darle a un hijo ajeno, lo que en su propia tierra él nunca pudo alcanzar. Por eso yo quiero a Puerto Rico, y le dedico este guaguancó bonito. Por eso yo quiero a Puerto Rico, y le dedico este guaguancó bonito. Este guaguancó bonito. A Puerto Rico, este guaguancó bonito. Oye con todos los requisitos, este guaguancó bonito. Cantando los testificos, este guaguancó bonito. Pa' que lo ose la juventud con los viejitos, este guaguancó bonito. También se lo dedico a los jibaritos, este guaguancó bonito. Que cuidado con mi guagua que te brindan los gallitos, este guaguancó bonito. Para la gente que habitan allá en el panguito, este guaguancó bonito. Que lo dedica un hijo ajeno y dice bendito, este guaguancó bonito. Que lo dedica un hijo ajeno y dice bendito. Que el guaguancó bonito. Este guaguancó bonito. Este guaguancó bonito. Este guaguancó bonito. Que rico. Este guaguancó bonito. Este guaguancó bonito. Para aquellos que no estén que yo de aquí le grito. Este guaguancó bonito. Que venga pa' que goce en su rinconcito. Este guaguancó bonito. Que escucha Rafael contigo que yo te invito. Este guaguancó bonito. Para la gente le hay bonito. Este guaguancó bonito. Para la gente que vive en allá en el campo rico. Este guaguancó bonito. Bonito, bonito, bonito y sabrosito. Este guaguancó bonito. Para que lo goce en los ribaritos. Este guaguancó bonito. Para la gente de Ponte que yo le invito. Este guaguancó bonito. Para los que están en Chicago de aquí yo le grito. Este guaguancó bonito. Que venga pa' que goce en pa' los que vean que es bonito. Este guaguancó bonito. Este guaguancó bonito. Es guaguancó bonito. Este guaguancó bonito. Este guaguancó bonito. Pero que bonito y sabroso Este guaguancó bonito Oye como yo gozo con mi guaguancó pa' fuerte rico Este guaguancó bonito Bonito, bonito que sabrosito Este guaguancó bonito Mi guaguancó tiene sabor a guchis rico Este guaguancó bonito